Estamos celebrando este día el comienzo de la feria en Brandon, Manitoba. ¡Suscríbete al canal! 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ¡Gracias! 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 Está disfrutando, niña Ana Sí, está disfrutando este destino ¡Gracias! 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 ¡Fuera... Sandra, lleva la corona, es! ¡Fuera la corona, eh! ¡Gracias, p穴! ¡Gracias, paredes, paredes! ¡Corredes, paredes, paredes, huesos! Santa en España Happy Saturday Hope you all stopped by at the fair Hello there I like it Happy Saturday Thank you Happy Saturday 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 Happy Saturday